Música 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 El mejor momento de la noche Está llegando Talento Talento Morazón 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 Y ahora... Y ahora... Y ahora... Y ahora... Y ahora... Ok... Preparate... Ahora si... Vas a disfrutar del show más esperado del momento... Ok... Ok... ¡Movimiento sexual en la ciudad! ¡Gracias! 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 ¡Vamos con las palmas! ¡Vamos con las palmas! ¡Vamos con las palmas! ¡Vamos con las fiestas, todo el ritmo! ¡Morazón! ¡Vamos con las palmas! ¡Vamos con las palmas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!